¿Qué es el prostíbulo? ¿Qué es el prostíbulo? Imagínense que uno tiene en la cabeza, bueno, eliminemos el prostíbulo efectivamente como una mirada, es decir, combatamos la prostitución en el aspecto no de mellar las libertades individuales, ni mucho menos, sino de proteger precisamente a quienes son víctimas de esa situación. Esa es la idea con la que uno, no sé, naturalmente se refiere a lo que son, o por hablar en Neuquén, el tema de las casas de prostitución, donde hay una amplia convivencia con un poder político, económico. Hasta hace poco había una en plena calle Belgrano, para contarle a los amigos que no son de Neuquén, que es una calle muy céntrica de la ciudad, al lado de una comisaría, o sea, más prueba de que eso había una convivencia. Pero esta mirada introspectiva y también una búsqueda en la cual todos debemos revisar estos recortes de realidad que se nos escapan, nos plantean una mirada incluso mucho más avanzada, creo, que es empoderar precisamente a las trabajadoras sexuales. Sí, en realidad, un poco lo que nos fue pasando a nosotras es también que una no está en la calle, en el sentido de que ninguna de nosotras es trabajadora sexual, ni ha sido trabajadora sexual, y cuando vos las escuchás de golpe se abre un mundo que tiene todas esas complejidades y que desde afuera parece mucho más simple. Con esto quiero decir, por ejemplo, ¿quiénes son los clientes? Los clientes no son los mismos quienes consumen prostitución en un prostíbulo que el que va a la calle, que el que está con una tratada. O sea, el que está con una tratada está con una chica que está drogada, que está golpeada, que está en malas condiciones, y que eso está a la vista. O sea, quien le paga a una trabajadora sexual está negociando. Eso es algo que en el relato abolicionista tradicional está escondido. O sea, para el relato abolicionista, que es un poco más simplista, siempre el cliente es una especie de ogro que tiene un montón de plata y que llega y que porque tiene más poder hace lo que quiere con esa mujer. Y vos hablás con las trabajadoras sexuales y la situación que ellos te cuentan es otra. O sea, ellos te dicen, no es que el tipo hace lo que quiere. Vos negociás con él. Esto sí, esto no. Vos ofrecés un servicio y ellas incluso pueden caracterizar qué es ese servicio. O sea, porque tiene que ver con la sociedad en la que vivimos y el imaginario que hay sobre la sexualidad, diríamos, qué sé yo, esta cosa tabú o todos los mitos que hay sobre la trabajadora sexual que están en nuestra cultura, que están en nuestra literatura, en el cine. Toda esa construcción se pone en juego en ese servicio que da la trabajadora sexual, que es muy diferente a lo que ocurre cuando alguien paga por estar con una tratada. Es totalmente diferente. Los círculos por los que se mueven también. Claro, porque en realidad uno habla sobre los demás en todo caso, digamos. Ahora, cuando ese demás tiene voz propia, se producen estos desajustes. Claro, que es ahí un poco donde nosotras estamos queriendo poner el foco. Y bueno, hay un sector al que no se está escuchando y es un sector involucrado. Es el sector principalmente involucrado y es, no sé, para nosotras es imposible no escucharlas. Una puede no estar de acuerdo con alguna de las posiciones que tienen, pero son las principales involucradas. Entonces, ¿quién es una desde su casa, su biblioteca? Digo, el acercamiento que hemos tenido nosotras a todo el mundo de la prostitución y de la trata es a través de los libros. Y bueno, de la militancia, obviamente, de los encuentros de mujeres, de intercambiar con otras mujeres que trabajan la problemática de la trata. Pero nosotras no hemos estado, insisto, no hemos estado nunca en un prostituto, no hemos estado nunca en la calle. Y ellas sí. Y ellas eso, además, cualquiera, distintas mujeres, estas las de Córdoba, el grupo, hay un grupo organizándose en Roca, organizada, que es ATTS, Asociación de Travestis y Trabajadoras Sexuales. Bueno, ellas, por ejemplo, con un nivel de formación mucho más incipiente que las chicas de Córdoba, plantean las mismas cosas. Vos no podés hacer una ley en la que incluyas por igual un prostíbulo que tiene un fiolo a mi departamento que comparto con mi amiga. O sea, son... ¿Y es una fina línea o es algo que se demarca bastante bien? Lo digo en el aspecto de, no sé, suponete uno denuncia los happy endings que se venden en Neuquén, en zonas céntricas, suponete, termina de alguna manera perjudicando a esa trabajadora. ¿Por qué es una trabajadora? No sé si me explico, ¿no?, en esta complejidad. A ver si entendí. En algún punto sí es una... En el estado en el que estamos, en el estado de cosas en el que estamos, en el que tenemos un montón de leyes que son como una cáscara. Digo, Argentina es abolicionista. Hace más de... Alrededor de 100 años que se prohibieron los prostíbulos en nuestro país y, sin embargo, existen. Entonces, vos denunciás un prostíbulo... ¿Cuál sería el punto de denunciar un prostíbulo hoy? Si vos lo que vas a denunciar es a un proxeneta, lo cierto es que las experiencias judiciales son bastante pobres en ese sentido. Muy pocos proxenetas presos. Los operativos que se están haciendo hoy en búsqueda de víctimas de trata pocas veces terminan con proxenetas presos. En la mayoría de los casos termina siendo que a todas las trabajadoras sexuales las meten presas por un día, un par de días. O sea, son días que ellas no pueden trabajar y después las liberan. Entonces, en el estado actual de cosas, sí es una línea muy delgada y en el estado actual de cosas como que hay que pensar dos veces cuáles son las acciones que vamos a ir tomando. Sí, de hecho nunca hay, no hay un solo miembro de alguna clase de dirigente preso por eso o comisarios así estrictamente vinculados a eso. Quizás el caso Martins en Buenos Aires sea el más resonante, diríamos, funcionario o empresario que apoyaba a Macri y demás. Puede llegar a preso uno en no sé cuántos años y todo el país. Y hoy trata también es droga, hoy trata es todo el andamiaje delictivo sobre el cual el capitalismo también va reproduciendo. Totalmente, la trata siempre está vinculada con, en general las redes de trata están vinculadas con las redes de narcotráfico, diríamos, porque la mayoría de las víctimas de trata son drogadas para soportar tantas horas, para soportar golpes, para soportar violaciones, entonces sí están directamente vinculadas. ¿Y dentro del feminismo hay miradas reticentes también con el tema de las trabajadoras sexuales? Esto que a ustedes les impactó, que la trabajadora las veía como policías a ustedes. Sí, porque hay un feminismo hegemónico, por decirlo de algún modo, mucho del feminismo tiene una posición, como yo decía antes, abolicionista, en el sentido, y ese abolicionismo las ve a las trabajadoras sexuales como mujeres en situación de prostitución y en ese sentido yo sería, por ejemplo, si las trabajadoras sexuales son mujeres en situación de prostitución, yo sería una mujer en situación de precarización, porque tengo una beca, por ejemplo, entonces no tengo sueldo, digo, la mayoría de mis compañeras en la organización somos mujeres en situación de precarización laboral, muchas no elegimos el trabajo que tenemos, muchas estamos mal pagas, o sea, pero no se piensa así, solo son las que están en situación de prostitución las que son víctimas y que tienen un nivel de enajenación tal que están defendiendo a sus proxenetas. Y es una mirada simplista también, porque pensar que una organización como AMAR, que tiene más de 800 afiliadas, que tiene 12 años de trabajo, está defendiendo a los proxenetas porque no se dan cuenta todavía, me parece un poco callarlas. Y qué regulaciones tiene, por ejemplo, la trabajadora sexual, una vez que ya se empodera socialmente y se reconoce como trabajadora sexual e incluso milita, ¿no? Regulaciones a nivel formal, ninguna. En Córdoba, por ejemplo, que está AMAR y en los lugares en los que hay AMAR, AMAR tiene distintos talleres, por ejemplo, tiene escuela primaria, para que hay muchas que no terminaron la escuela, para terminar la escuela, tiene talleres para los hijos, tiene talleres de salud sexual y reproductiva, maneja mucho todo lo que tiene que ver con salud, diríamos, cuando se hacen acompañamiento a los hospitales o trabajo con el sistema de salud, diríamos, lo que hace el sindicato es eso, es ir mejorando las condiciones, como lo hacen la mayoría de los sindicatos, ¿no? Mejorar la condición de sus afiliados o de sus afiliadas. Eso en los lugares en los que está AMAR y eso es lo que hace AMAR. Hay otras organizaciones, se están armando otras organizaciones de trabajadoras sexuales, como es el caso acá de las chicas en Roca, que también un poco el trabajo que ellas están haciendo ahora, que se están armando, es, ellas nos contaban, dice, muy de a poco lo que hacemos a veces es una noche, estar toda la noche, por ejemplo, de esquina en esquina, con un termo con café, charlando con las compañeras, diríamos, un nivel de organización básico que tiene que ver con tejer redes que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de esas mujeres en niveles muy básicos, hasta esto, un café caliente a la noche, o acompañar a una travesti al hospital porque la maltratan, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de organizaciones lo que hacen es esto, ¿no? Es ir armando redes que vayan en el estadio en el que estamos mejorando las condiciones. Y respecto a Amar, vos porque estuviste en contacto, organizaron este encuentro, respecto a la prostitución en sí, ¿cuál es la mirada? ¿Es una mirada superadora en algún momento, digamos, porque también es muy dialéctico apuntar a la desaparición de la prostitución, ¿no? Pero, ¿qué valoraciones crees ahí? Amar cuando se crea, digamos, en Buenos Aires, y tiene filiales en Rosario, en Córdoba, ahí en Río Negro, en Viedma, en Tierra del Fuego, Amar lo que propone es, lo que decía antes, un regulacionismo, un modelo regulacionista, es decir, regular la prostitución, porque en las condiciones en las que está, que tenés como una especie de vacío legal, porque en teoría no existe la prostitución, pero sí existe, o sea, estamos en un sistema abolicionista en el que supuestamente no hay prostíbulos, no hay cabaret, y todo eso sí está, lo que termina siendo es un vacío en la práctica. Entonces, lo que ellas piden es que se regule para mejorar sus condiciones. Hace más o menos unos ocho años, Amar se parte, hay un grupo que se va de Amar, y que se llama ahora, hace un tiempo ya, Amar Capital, que mantiene una posición abolicionista, en la que según ellas no es un trabajo, sino es una forma de explotación. Ese grupo, Amar, hoy está junto con organizaciones como la Campaña Abolicionista, dentro de un frente más grande, que se llama Frente Abolicionista Nacional, que se armó hace un par de meses. Digamos, el debate de Córdoba fue como una coyuntura que empezó a dividir aguas al interior del movimiento de mujeres que trabaja la cuestión de la prostitución. ¿Y ellas plantean cerrar todos los...? Sí, ellas apoyaron la ley de Córdoba, por ejemplo, y apoyan las leyes que se están dando, ahora salió una en la ciudad de Santa Fe también, están apoyando todas estas leyes, mientras que Amar Córdoba junto con... En Córdoba, digamos, este debate generó que un montón de gente se posicionara con ellas y se armó la red por el reconocimiento del trabajo sexual, que tiene gente de Córdoba, pero también de otros lugares del país, que ellas justamente lo que piden es que se reconozca como un trabajo y que se regule. Y ellas, además, un poco, lo que sostienen es esto que yo decía al principio, no es lo mismo prostitución que trata, y si quieren combatir a la trata, hablen con nosotras, porque nosotras circulamos por los mismos lugares que circulan los proxenetas, por los mismos lugares que circulan los tratantes. Y es lo que ella, o sea, un poco en ese sentido, ellas dicen, trata no es igual a trabajo sexual, y si quieren combatir la trata, hablen con nosotras, nosotras sabemos dónde trata, y ellas vienen haciendo denuncias, que es lo que le costó la vida a la dirigente de Amar Rosario hace un par de años, digamos, este, el jefe de la policía de Rosario de Santa Fe, que hoy está acusado por sus vínculos con redes de narcotraficantes, había sido denunciado por Sandra Cabrera hace varios años, y a Sandra Cabrera le pegaron un tiro en la cabeza, que es la dirigente de Amar Rosario. Entonces, en ese sentido, ellas lo que dicen es, bueno, nosotras estamos haciendo denuncias en contra de la trata, y somos un eslagón central para luchar contra la trata, que tengan serios en cuenta. Es más débil, ¿no? Claro. Si le pegan un tiro en la cabeza, y dos años después cae por otra cosa el comisario. Sí, más años, creo que fue en el 2000, no estoy segura, pero creo que fue en el 2004, la asesinata de Sandra Cabrera. Sí, pero es un caso conocido, Elisandra Cabrera. Sí, sí, sí. La verdad, te agradezco muchísimo el tiempo, bueno, tanto a Soledad como a Emilio, que queríamos encarar el programa por este lado. Yo quisiera una línea pequeña, porque nombraste algo que es muy sensible también a la juventud en Neuquén, en el Alto Valle, que es Florencia Penacci, ¿verdad? Si tenés alguna valoración respecto a todo eso, que también ha quedado sumergido en las urgencias de la vida cotidiana y termina como en una especie de ucronía permanente, ¿no? Estas lecturas, ahora puede pasar lo mismo con lo de Daniel Solano, puede pasar lo mismo con Sergio Ávalo, ¿no? Terminan transformándose en íconos, digamos, de situaciones que nunca tienen ningún desenlace o mirada política más seria. Sí, son, si querés, íconos de una democracia que todavía tiene desaparecidos. Para nosotras, en el caso de Florencia, es algo que siempre fue como, no sé cómo decirlo, como muy movilizante, no sé cuál es la palabra ahora, que tiene que ver en un país en el que vos tenés 30.000 personas desaparecidas, ¿cómo es posible que cuando desaparece una no sepas qué hacer? No tengas herramientas ni legales, ni jurídicas, o sea, no tenés cómo qué hacer ante la desaparición de una persona, qué camino seguir, diríamos. Comparándolo, por ejemplo, con el caso de Solano, la causa de Florencia está totalmente detenida, el fiscal no investiga, no investigó nunca, pero ahora menos, diríamos. Cada 16 de marzo, cuando se cumple otro aniversario de su desaparición, quizás sale alguna declaración, pero que nunca implica un avance en la investigación, en la causa. En el caso Solano, por ejemplo, la propuesta del abogado de considerarlo presuntamente muerto, por ejemplo, es algo que es la primera vez que yo escucho que en un caso de desaparición la querella está planteando la posibilidad de la muerte. O sea, ante la desaparición hay algo que es incomprensible para los sujetos, que es que tiene que ver con la ausencia y la falta del cuerpo vivo o muerto. O sea, no podés declararlo como muerto si no lo viste. Y para nosotras, Florencia, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos datos de que están redes de tratas, o sea, para nosotras, Florencia, hay que encontrarla. No es una foto. Hay que encontrarla. El fiscal tiene que investigar, la justicia tiene que avanzar y por eso es el reclamo permanente de que el fiscal haga algo. Cuando vos decís que tienen información es por el hecho de que ustedes siguen militándolo al tema. No solo militándolo, o sea, a partir del año más o menos de la desaparición de Florencia nosotros nos pusimos en contacto con Susana Trimarco y Susana tenía, por ejemplo, cuando Susana, la mamá de Marita, cuando hace allanamientos en prostíbulos en distintos lugares del país, en el rescate de víctimas de trata, rescata, lleva siempre un álbum de fotos con chicas desaparecidas. Bueno, en un rescate en Inribil, en Córdoba, dos de las chicas que eran tratadas en un prostíbulo en Inribil la reconocen a Florencia, reconocen haber estado con ella en un prostíbulo en Buenos Aires y en uno en Córdoba. Después, hace unos tres años más o menos, Nancy Miño Velázquez, que era un agente infiltrado de la policía que estuvo haciendo una investigación sobre trata, denuncia de una serie de policías corruptos que estaban implicados en redes de trata, entre ellos a Fernández y a Cipolla, que son dos de los policías que intervinieron desde el principio en la causa de Florencia y que son los que salieron a decir a los medios que Florencia estaba en el interior, con un amigo, con un novio, no recuerdo cuál era la declaración. Los que tenían que investigar son los que estaban... Los que actuaron en un primer momento en la causa de Florencia desde la policía, hoy están implicados en redes, están denunciados por su participación en redes de trata. Diríamos, eso, junto con los datos de Susana Trimarco, a nosotras nos llevan a... O sea, son pruebas que avalan, que abonan esta hipótesis de que Florencia está en una red de trata. ¿Cuánto hace ya? Florencia desapareció en marzo del 2005. 2005. Estas naturalizaciones a las que también las correas de transmisión, que son los medios masivos, terminan impactándonos. Lo del crimen social de la cooperativa, que hablamos hace un rato con Soledad, no tiene nada de tragedia. Estaba armado para que se cayera. Así funciona el sistema, funciona con la muerte de la gente porque es lo que provoca más ganancias. Cae un misil en un hospital en Palestina. ¿Para qué está diagramado ese ataque? ¿Para qué se piensa? ¿Para qué provoque eso? Si se hace un edificio, se hace para que se caiga. No, no, pero no era... No, es que la idea era el mayor nivel de consumo posible para abaratar la posibilidad de los gastos hasta que yo reciba ese interés que me trabaje. Pero no lo digo yo, se llama plusvalía eso. No estamos hablando de nada, de ningún descubrimiento. Así trabaja ese sistema. Si ya en un momento no alcanza con el petróleo, va a tener que alcanzar con la sangre. Y ahí me parece que entra en todo este debate en el cual yo agradezco profundamente a estas compañeras que nos vinieron a visitar. Bueno, Milce, la verdad, muchas gracias. ¿Para la gente quiere informarse? Estamos en Facebook como Sin Cautivas. Tenemos un blog contra la trata, que es contralatrata.wordpress.com Y en el blog, perdón, en Facebook se contactan directamente. Sí, sí. Lo revisamos seguido. No, no, sobre todo porque si alguien quiere invitarlas a charlas o... Sí, 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 lo revisamos. Buenísimo. Nosotros rápidamente nos despedimos, agradeciéndoles a ustedes una vez más el encuentro una vez a la semana por este canal. Hasta la semana que viene con más Cartago. ¡Gracias!